Bueno, Revelarte es un sueño hecho realidad. Es un sueño que nace después de 15 años de experiencia trabajando con poblaciones vulnerables, específicamente adolescentes y jóvenes, y nace con las ganas de llevar esto dentro de la currícula nacional. Trabajamos el concepto comunitario y trabajamos el ser, o sea, todo lo que son las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, como me veo a mí mismo, como me identifico dentro de esta comunidad, la empatía. Entonces, lo que estamos generando son espacios donde los chicos puedan desarrollarse, ser ellos mismos, y sacar su mayor potencial. Revelarte es, revela tu potencial a través de las artes. Los líderes de uno trabajan en un sistema de coenseñanza con el docente. Nosotros llevamos como la metodología y llevamos eso a compartir con ellos. Ellos también han sido capacitados igual que nosotros, pero lo rico de compartir con ellos es que son ellos quienes están en el colegio y están trabajando constantemente con chicos. La capacitación que nos ha dado Revelarte nos ha enseñado variadas dinámicas. A través de ellos trato de que todo se integre. Yo lo que siento es que tenemos un aliado. Lo que está viendo Alicorp es que si yo apuesto por una comunidad más sólida, una comunidad con valores, y todo el país va a ser mejor, y por tanto vamos a crecer juntos.